Rubén Suárez, conduce el regreso, subíte a EDI 18, dinámico, ágil, llegás a tiempo para estar bien informado. Y ahora sí, lo que queríamos saber, a ver, el dato es que finalmente en comisión no avanzó ningún proyecto, que no estaban los diputados, pero qué pasa con los alquileres, qué pasa con el sector. Camino al 27 de octubre y lo que va a venir seguramente luego. Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores y Mobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Nos escucha Pepe, buenas tardes. Sí, Rubén, buenas tardes. Perfecto. Gracias por llamar. No pasó nada finalmente en el trabajo de comisiones, pero algo pasa en el sector. No, no pasó nada porque el día viernes el presidente de la comisión, el diputado Lipovetsky, convocó para la reunión el día de ayer. No se trataba solamente tres proyectos de alquileres, sino 60 proyectos más que tenía. O sea, pareció ser que todo lo que nos hizo en el año lo quería hacer ayer el diputado. Pero ni siquiera bajaron los diputados de Cambiemos para darle quórum para la votación de los proyectos. Así que se dio por levantada la sesión. Nosotros lo que decimos es, primero, son proyectos que no fueron consensuados ni analizados con los colegios. No se puede sacar una ley nacional hecha en la Ciudad de Buenos Aires pensando en los valores de Puerto Madero o de Recoleta. Una ley nacional tiene que ser consensuada por COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina, donde estamos los 40 colegios del país. No nos consultaron jamás, jamás nos citaron, jamás nos mandaron los anteproyectos. Pero querían sacarlo así, sobre tablas, en forma inmediata. Bastante descabellado el proyecto, con números que realmente alarman o preocupan. Hubiera sido, si se hubiera sancionado algo de eso o no sancionado, si se hubiera dado un despacho de función para que después vaya al recinto, seguramente tampoco hubiera sido aprobado. Nosotros lo que pretendemos, Rubén, es que nos escuchen, que nos consulten y nos escuchen. Y hasta ahora nunca lo hemos logrado por parte del diputado, que es el que está comandando estos proyectos. Había un proyecto de él, supuestamente iba a haber otro del Ejecutivo, pero el Presidente no lo mandó. Había otro proyecto de Solá y otro del diputado Rossi, ambos del Frente para la Victoria. A ver, mirando todos los sectores, el inmobiliario que busca un repunte, o apuntalar el sector, mirando también al vecino, aquel inquilino, o el que va a comprar por primera vez con todo lo que significa. Dice Armando Pepe, desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, que lo tienen que escuchar, a los sectores, ¿no? Por supuesto. Y al escucharlo, ¿qué tendría que venir para que todos estos sectores se vean beneficiados? No, más que beneficiados, lo que queremos es clarificar las cosas. Hoy, con el Código Civil y Comercial, que fue sancionado en el 2015 por estos mismos legisladores, el mercado de alquiler está funcionando perfecto, sin ningún problema. El problema, lamentable, es la inflación terrible que estamos teniendo en el partido. A ver ahí, Armando. La inflación de alquiler es basado, porque los sueldos han quedado terriblemente retrasados. Las expensas, lo mismo. Rubén, en la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los parámetros de la ciudad se está deudando expensas. Es una cifra histórica. Claro, claro. Entonces, realmente, esto es muy serio. No creo que se trate antes de 10 años nada de esto, porque tenemos que conocerlo, estudiarlo, analizarlo y ponernos a trabajar. Nosotros estamos dispuestos a poner el hombro y a poner todos nuestros cuerpos técnicos para poder trabajar en un desarrollo de un proyecto que es así que no quiere el Ejecutivo. Aparentemente, el único que lo quiere es el diputado Lipovési. Armando Pepe, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Buenas noches. El presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.